Él se monta en la yipeta y sale, la yipeta se manda, pues, porque el niño empezó en el carro a decir que los ladrones, que se lo llevaron, que tenían pistolas. Un traslado ilegal, varios apresados y todos liberados en menos de 24 horas. Ellos cuando vieron que lo soltaron fue como, ¿qué le está pasando a la fiscal? Una fiscalía que no entrega actas de denuncias, que no remite a los tribunales y que insiste en conciliar por encima de la voluntad de la denunciante. La fiscalía no puede obligar a conciliar a ninguna parte, ningún funcionario público, ninguna expresión de la administración puede obligar a nadie a conciliar. El derecho a conciliar es individual. Te presentamos los detalles este lunes en la próxima entrega de Bajo el Foco por The Último Minuto.